El nombre mío es Ana Altagracia. ¿Cuál es la situación con Ana Altagracia? Bueno, yo he trabajado con tantas personas de Nueva York, gente que me ha quedado bien, gente que yo he durado un ser año y me dejan en empatamiento porque me tienen confianza donde hay un millón de dinero, porque el que no le pone la mano a nada, todo el mundo le tiene confianza. Entonces la única señora que me quedó mal fue Ibelice, que le dicen Ibe. Esa señora es una mala paga porque yo duré un mes allá dormiendo, entonces ella escapita porque yo le dije que me tenía que pagar y los míos porque ella no quiere pagar. La vecina me dijo, no, no morena, no morena, esa señora no paga. Ella es Ibelice, ella es de Jaya por el potecito de los muchachones. Entonces yo, antes que se arme un lío, quiero que ella me pague lo que yo me gané. ¿Cuánto le debe ella? Ya son más de 15 mil que me debe y los míos no se van a quedar así. ¿Qué tiempo tú duras trabajando con ella? Yo duré un mes, más le limpiaba, su departamento, todos limpios. A mí todo el mundo me quedaba bien, me quedaba bien, muy bien, menos esa. ¿Qué llamado tú le haces a ella? Yo le hago un llamado, que me pague por la buena, porque esa es lo que es una loca, tiene que pagar. Todas las personas que ella ha tenido allá y que se le van, me dice la vecina porque no paga. ¿Y dónde vive ella? Ella vive por el puestecito de los chicharrones, la piscina. ¡Lera! ¡Lera! ¡Lero conm Katy! ¡Lera! ¡Lera! ¡Lero conmily! ¡Lero conmily! Gracias por ver el video